Bésame otra vez Y no preguntes más Déjate llevar por la seducción Acaricia mis fantasías, no las decís Y te desnudarte como una diosa prodigiosa Dime si eres tú ¿Quién me va a salvar? Escapemos al placer Matemos el reloj Desbultas de la vía la que hace más como el sol Y esa sensación casi cósmica de levante Como una diosa Como una diosa Como una diosa Dios aprodisiaca 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 Yo no buscaba a nadie y te vi Pusiste un lanto entre el mundo y yo Y si la tierra estallara un día No importará Tú estás aquí Y si la tierra estallara un día No importará No importará Tú estás aquí Y si la tierra Con una diosa Dios aprodisiaca Con una diosa Dios aprodisiaca Te loco